Ay, no saben qué generoso es el Pato Zambarano. Anónimamente regala una silla de ruedas y lo pone en su Facebook Live. No me digas, piense que no hay nada más molesto que ser candidato y que salgas a la calle y no te reconozcan del Photoshop que te hicieron. Pues, ¿saben qué? Hay una candidata que tiene la mejor propuesta de campaña, un club de amargados, me gusta. 11.20 de la noche al terminar hechos con Javier Alatorre. Déjame hablar a mi cagarza. ¡Campañando!